¿Por qué lo respetas? Si me he tirado un pedo, pero unas cosas son un pedo y otras cosas son 20 pedos Qué asquerosa, ¿no? Te estoy pidiendo y mueve ¡Daniela! Esos pedos no son normales Espérate que yo me duerma, Daniela, por favor Y ya, relax, no, no Y esto dice... ¡Hola, hola, hola! Mis rayitos hermosos, divinos y preciosos Bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos Yo soy Zani y como pueden ver, la Josemaría no está Porque el día de hoy se viene una broma... ¡Pompa! Y se preguntarán por qué broma... ¡Pompa no! Como lo mencioné en el título del día de hoy Mi estomaguito, se traen muchos peditos El día de hoy nos va a dar la pedorrera Pediza La pediza Y se preguntarán cómo hay una app de pedos Amor, vea, saluda Aquí está el Morch, que nos va a ayudar a grabar la broma Pues si no se acuerdan de Crispy, recuérdenlo Saludo con la mano Es que acá tengo el celular Crispy voy a tener el... ¿Por qué les estoy explicando si lo van a dar todo? Porque igual tienes que explicarlo Voy a explicarlo Pero antes, los rayitos con saludo del día de hoy, Sol María Teresa, Andrés Flores, mis rayitos hermosos, divinos y preciosos Gracias por pertenecer a esta hermosa familia que crece y crece todos los días Los amamos montones Esperamos conocerlos muy, pero muy, pero muy pronto Y sean juiciosos, por favor, los amamos Besos Mi rayito, rayita, si tú quieres un saludo así como el de mis otros rayitos Lo único que debes hacer es seguirnos por absolutamente todas Todas nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram Absolutamente todas Compartir un video de Facebook así como lo mostramos en el ejemplo Y de pronto seas tú el o la próxima que salude Ahora sí, mis rayitos Obviamente no olvides suscribirse de esta hermosa familia que crece todos los días Ya en el botoncito rojo Ya abajo dice Suscríbete y activa notificaciones para que sepan cuando subimos un video para ustedes Y ahora sí, rayitos, les voy a explicar Esta broma consiste en que nos va a dar un mal estómago Entonces nos vamos a hacer casi popis Pero no, son peditos Porque tenemos el estómago lleno de aire Nosotros deberíamos normalizar los pedos O sea, si tú no te tiras un pedo de la tripa se te puede dañar Es necesario el pedo Es necesario tirarse el pedo Ahora, si preguntarán por qué no estamos en nuestro cuarto Que no estamos durmiendo en nuestro cuarto Y cada una de sus camas Pues tenemos invitados especiales acá en la casa Y decidimos dar nuestras camas Porque somos súper queridas, ¿no? Uno de ellos es Crispy Sí, pero yo estoy durmiendo ¿Te siento saldarte yo mi cama? No, porque estoy durmiendo donde mimita Ah, estás durmiendo en la cama de mimita Porque llegó otro invitado que sacó de la cama a nuestro Crispy Porque roca mucho y no lo deja dormir Que es todo que jamberoso, de verdad Te pasa total rayitos No, no hay camas Así es que papás rayo no está Y estamos durmiendo las dos En la cama de papás rayo Por eso estamos juntas Ya nos vamos a acostar a dormir todos Ya estamos como cansaditos En realidad yo no estoy cansada Yo tengo una energía poderosa Que nunca se acaba Pero la José María ya está cansada Así es que vamos a poner el buce Ustedes van a verlo absolutamente Y vamos a hacer sonar los peditos Vamos a llenarla de peditos Para no dejarla dormir Vamos a ver cómo reacciones Espero que no se ponga tan brava, güey Porque ella es brava de esta realidad Y esto dice Preparen crispetas, papetas, cotufas Como sea que le digan en sus países Algo de tomar a revir sin límites Y acompáñennos Yo voy a dejar un beso a tu perro Y esperar su reacción Yo voy a dejar un tiktok ¿Ya se hizo? Sí Yo voy a llegar a cuatro millones ¡Para allá! Tienes toda la cama Y te pegas acá Yo voy a llegar a cuatro millones a tiktok Qué asco No Oiga, oiga El pego es un aire liguero Nosotros deberíamos normalizar los pedos Ay, ¿qué? ¿Nunca tiene un pedo? No, pues así no ¡Oiga! La niña está haciendo un poco en la cama No, es un aire Ay, ¿es de qué? Qué asquerosa Nunca le tiran pedito, ¿qué? Pues sí, pero no así como con popo incluido Yo me estoy así como con popo Me duele el estómago ¡Pues vaya al baño! ¡Asquerosa! Te pongo popo Ven, deja de cagarte, Daniela Nosotros deberíamos normalizar los pedos Vaya al baño ya No, no, ya Vaya al baño Ay, qué rico Eso no es normal Mi gusto llena de pedos Nosotros deberíamos normalizar los pedos Si no me lo tiro, tú ves que me daño la tripa Vaya al baño, Dani, en serio Ay, ya ¿Y por qué tienes gases? ¿Qué comeste? No sé, yo creo que es por las gases esas con gas De gases Bueno, ya, mir, que mamí era No, pues si va a estar tirando pedos, vaya al baño Tampoco sea tan cochino Respeta que a mí me toca dormir acá Si no dormiría en mi cama ¿Qué no te parece que se debe respetar para que lo respete? A uno, ¿no? Qué asco, Daniela Entonces, ¿qué? Me daño el intestino por no tirarme un pedo Si tú no te tiras un pedo, la tripa se te puede dañar ¿Y no puedo ir al baño a tirárselo? Daniela, no te estás tirando un pedo, te estás tirando diez Qué asquerosa Pero la asquerosa Ay, no, ¿cómo te digo? Yo me tiro gases, yo me tiro gases Pero cuando tengo ganas de tirarme uno O me duele el estómago, me voy al baño Bueno, ya, no Tengo el tanto tiktok más bien y luego No, pues qué asco El pego es un aire liguero Es necesario tirarse el pedo Pero son puros gases Vea, aquí ni siquiera huele Pero, ¡qué asco! Pero, ¡qué asco! Pero, ¡qué asco! ¡Qué asco! No me da poco ni nada Pero, ¡qué asco! ¡Ay, le das un sonido! Por favor No, es que respetas Si yo pudiera dormir en mi cama dormiría Pero tenemos visita en la casa Porque tienes que ser así No, pues ya me entiendes a la visita Y te diga las que no se te te dan lo que No seas amadure Si tú no te tiras un pedo a la tripa Se te puede dañar ¡Agua, agua, 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 agua! Y la arrate de la cama Ay, ya Es un asqueroso Ay, Dios, qué pastigo No, ¿por qué te estás echando tantos gases? Esos pedos no son normales Vaya al baño Medita, mira Y usted respira Diosito Haga el popó Sienta que el popó va bajando, bajando, bajando Ahí sale Y se va Es aire Tomate una vuelta de limón, ¿te sientes mal? No, es que estoy llenada de aire Es unos mensajes como por la boca Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? A aire con un popó Porque suena como si estuvieras haciendo popó ahí ¡Qué asco! ¡Daniela! ¿Por qué me pones tu cola en la cara? No, no te la puse con intención ¡Claro que sí! No te la puse con intención ¡Entonces pógala hacia allá! ¡Qué hermosa! Si te duele, ¿por qué no te puedes ir al baño? ¿Por qué te cuesta tanto? Si te sientes mal, entonces pide algo Y ya Es que yo creo que me voy a tocar hacer movimientos Para hacer cariño Sí, ¿por qué los haces allá? ¿O por qué los haces en el baño? ¿Qué hace? ¡Se murió! Que esos pedos no son normales No son normales Pues ve al baño Como voy para que yo voy al baño Para sentarme ahí Y esperar Pues sí A esperar a que yo me duerme al baño Y sentir a todos los pedos que quiera Perdón ¡Respete! Porque le cuesta tanto respetar No decir respeto ¡Vete! ¡Vete al baño! Y yo me duermo rápido ¡Vete! ¡Qué asco! ¡Vete! Espérate que yo me duerme Daniela, por favor Uy, ya Relájese No, no, no Vamos a quedar acá en el baño Tres horas Vamos a quedar acá en el baño Súper bien No, marido Sí, ¿qué pasa? ¡Cállese para que yo me duerme rápido! Se lo juro, déme cinco minutos Me quedo dormida Me tiene que sacar Y tú desde el cuarto Porque no se soporta un pedito Si tú no te tiras un pedo a la tripa Se te puede dañar ¡Cállese para que yo me duerme rápido! Dos segundos Ya me voy a quedar dormida Necesito que te quedes callada y ya ¡Eh! Súper me dieron una alergia y tú Uy, qué oso Seis horas después Te dientes que estarme yo en el baño toda la noche Porque no puedo dormir Uy, qué asquerosa ¡Qué asquerosa! ¿Y por qué así sirve? ¡Se dice que ahora huele! ¡Lime el mismo pone en la cara! ¡Qué asquerosa! Y pedo con arte ¡Au! Que falta de respeto la tuya, ¿verdad? ¡Ni siquiera huele! ¡Qué asquerosa! ¡Qué asquerosa! ¿Tú no lo tengo que aguantar y dañarme? ¡No! ¿Por qué me tienes que tirar en la cara? ¡Qué asco! ¡Váyase por el baño! ¡Váyase por el baño! ¡Váyase por el baño y quédese allá! Hasta que yo me duermo Pero jugando ¿Jugando qué? ¡No! Yo no estoy para jugar a las 11 de la noche Y me enezco pedos ¡Qué asco! Te lo juro que duerme en el sofá Voy a dormir en el sofá ¡Ay! ¿Por qué? ¡Tu heredad que está enferma no yo! ¡Yo estoy enferma así llena de aire! Bueno, estoy fumando la rueda Y se marchó ¡Ay no! ¡Yo se tiene que ir! ¡No! ¡Qué droga! ¡No fue capaz de apinar por mí! No, no sé qué voy a llevar Venga, igual Venga, ahora se está Venga, un segundo ¡Ay! ¡Pues ahora! ¡Qué quíri! Venga! ¿Qué? ¿No voy a ir a donde estoy? ¡Es que me apunté con la espuma! ¡Mucho! ¡Pues haga sin un masaje! ¡Tócalo! ¡Muy, no se duerme! ¡Tires todas las bases que quieras! ¡Chul! ¡Tame, Daniela! ¡Y no te vas a tirar todas las bases! ¡Que te pego! ¡Dos, uno! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡No me muerdas! ¡Ya te vamos a hacer algo! ¡Qué etiqueta, qué etiqueta, qué etiqueta! ¡Otro pedito, Cris! ¡Gracias! ¿A mí te hace una broma? Yo los normalizo, pero no así Son pedos de arrancos ¡Cris! ¡Entra! ¡Para la puerta, papita! ¡Muy bien! ¡Gracias por haber amanteado! ¡Saluda! ¡Ven la cámara allá! ¡Ven la cámara allá! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, no! ¿Te empezaste a contar una broma? Nosotros deberíamos normalizar los pedos ¡Cuéntanos cómo te pareció la broma! ¡Asquerosa! ¡Muy cochina! ¡Qué asco! ¡Ay, ya! ¡Por favor! ¡Tengo que ya con el segundo pedo! ¡Ya estaba que me vomitaba! ¡Me podía dar el estrés! ¿Cómo nos hubiera valido? El mensaje del día de hoy es... Los sonidos de pedo El mensaje del día de hoy es... Esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy, que lo compartan y lo difundan con todos, todos, todos sus amigos del mundo entero y sus alrededores. Los amamos rayitos. ¿Cómo te pareció la broma? El primer día está el estómago. No, a mí también. Me metí mucho en el papel. ¿Va a tirar o no, es verdad? ¡No! Hay que tirarse los peditos. Normalizar los peditos. ¡No! Yo nunca he dicho que no, no va a tirarse un gas, porque obviamente el cuerpo si genera ese tipo de cosas es porque hay que sacarlas, pero no así. O sea, si ya uno sabe que se siente mal, que está mal del estómago, que se está tirando muchos gases, uno tiene que respetar a los que estén alrededor. Uno se va a un baño, hace eso y vuelve. Ya si es un pedito así rapidito, pues uno se lo tira y ya. Tírase un pedito, mamá. No, 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 no. No lo tengo. Te amo, Cristi. Gracias por ayudarme. Como siempre. Ares, el mejor. Gracias. Autorregulate ya, por favor. Y aportícipenlo todo en vivo, pana. Muchísimas gracias por hacer nuestra familia, rayitos. Ahora sí, esto dice... No olviden hacerle mucho caso a sus papás. ¡Los amamos! ¡Montones! Chao, chao. País, Erika, te pasas.